Te marchas y que yo no pienso discutirte, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, tu viento no tocara, te estás segura Después de hoy me voy sintiendo sol, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego, lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor no dudo, porque esta vez agachas la mirada Que me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Como un amigo lo perdone, pero a ti te amo Pueden parecer banalías mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llama tú Solo por eso, tú me ves hacer duro Para sentirte un poquito más seguro Si no quieres decir en qué he pagado Recuerdo que también a ti te he perdonado En cambio tú, dices un poquito más seguro Y te he perdonado Y te he perdonado Con esta historia de tu ser Adiós ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y vuelva a marcharte ¿Por qué de mí no debes provocarme? No debes provocarme que yo describe un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Hoy hablaré de tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu barro a mis ojos Hay una cosa que ni yo no te digo aún Y en mis primeras sabes que no se llama tú Solo progreso me ves así de duro Para hacer un poquito más en el mundo Pero si no tienes que decir que te voy a dar Quiero que me ayuden a cantar Quiero que me ayuden a cantar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Gracias. 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 Gracias.